¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López y quiero darles la bienvenida a un nuevo video de esta serie que hemos llamado Fortalece tu matrimonio. Cada sábado vamos a compartir un consejo que puede ayudarnos a fortalecer nuestra relación matrimonial. En tiempos difíciles, en tiempos donde el matrimonio está siendo atacado, donde las parejas se están separando, donde muchas personas no toman en cuenta el compromiso del matrimonio, nosotros tenemos el desafío de construir hogares firmes y eso lleva trabajo, lleva esfuerzo. Por eso estos consejos, primero que nada, los quiero aplicar para mi vida, pero considero que también pueden ser de bendición para otros y por eso los queremos compartir. Hoy vamos a hablar acerca del cuidado. No sé si ustedes han escuchado hablar de un concepto que hace tiempo yo vengo escuchando que es de ladrones del tiempo. Si ustedes buscan en Google ladrones del tiempo, ponen así, van a aparecer muchas páginas y muchos artículos de personas que hablan de cosas que van robando el tiempo de nuestra vida y que a veces es difícil de identificar. Un matrimonio fuerte es un matrimonio que tiene cuidado con estos ladrones. Hay un pasaje muy conocido en el Evangelio de Juan, que Jesús dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. No es ninguna novedad que en nuestros días muchos matrimonios están siendo destruidos, están siendo debilitados por ladrones que entran en nuestra casa y a veces no nos damos cuenta. Y me estoy refiriendo específicamente, si bien hay muchos, pero específicamente al daño que está causando dentro de las familias elementos que tienen que ver con las tecnologías modernas y quizás no tan modernas, como por ejemplo la televisión, la computadora, las redes sociales, los celulares, todo eso que nosotros ya hemos escuchado, que todos sabemos, que hemos visto videos advirtiendo sobre lo que se genera cuando damos demasiado tiempo a estas cosas, pero que sin embargo parece que cada vez más están entrando en nuestros hogares, en nuestras vidas y nos siguen robando ese tiempo. Una decisión que con Delia tomamos desde el momento que nos casamos es de que en nuestra casa nunca íbamos a tener televisión. No el aparato televisión, sino el acceso a la televisión por cable, etc. Era algo que sorprendía a muchos amigos, muchos conocidos. Me decían, pero no, ¿cómo podés no tener televisión? Y yo siempre decía esto, yo no tengo televisión porque yo sé que soy adicto a la televisión. Me gusta demasiado la televisión. Cuando iba a la casa de mi madre a visitarla, lo primero que hacía era sentarme en el sillón y empezar a ver televisión y ahí se me iban los minutos, las horas, y a veces mi madre me llamaba la atención y me decía, pero vos viniste acá a visitarme o a ver televisión. Entonces, yo dándome cuenta de que soy así, de que tengo esa tendencia a dejarme absorber por la televisión, tomé la decisión de no tener televisión. Ahora, tengo computadora, tengo internet, tengo celular, tengo jueguitos en el celular y varias veces me ha pasado de engancharme en algunos de estos jueguitos y que se me van las horas. El último, que ha sido terrible, es el ajedrez. Me instalé un programita que es para jugar ajedrez y cuando quise acordar estaba dedicando mucho tiempo a jugar al ajedrez, desconectado de las conversaciones a mi alrededor. Yo no sé si a vos te ha pasado, capaz que yo soy el único, pero si yo no tengo cuidado, si yo conscientemente no analizo periódicamente cuáles son las cosas que me están distrayendo y que me están robando ese tiempo, probablemente van a seguir haciendo su trabajo robando, matando, destruyendo y yo no me voy a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde. Es impresionante la cantidad de matrimonios, la cantidad de familias que están viviendo vidas aisladas, cada uno con su televisión, cada uno con su celular, no tienen tiempo de comunicación familiar, no tienen tiempo de conversación y cada uno está en su mundo y eso va desgastando la relación, eso va haciendo que las personas se sientan solas a pesar de estar rodeadas de su familia. ¿Cuántos adolescentes, cuántos jóvenes a través de las redes acceden a contenidos que son súper perjudiciales para sus emociones, para sus sentimientos? Redes en las cuales permanentemente hay que tener una apariencia de alegría poniendo una fachada porque nos estamos comparando con los otros, porque estamos deseando que los otros pongan me gusta y nos genera esa sensación de que todos son felices y el único que no soy feliz soy yo, entonces lo tengo que aparentar y eso nos va consumiendo. ¿Alguna vez probaste ayunar de tecnología? ¿Alguna vez probaste dejar de usar por un periodo de tiempo alguna de estas cosas que son tu mayor adicción? Y voy a usar esta palabra fuerte, adicción. ¿Probaste estar una semana, 15 días sin entrar a Facebook, sin entrar a Instagram, sin entrar a YouTube? ¿Tú probaste estar una semana, 15 días sin mirar ningún programa de televisión, sin mirar ningún partido de fútbol? No sé en tu caso qué es lo que roba tu tiempo, pero si vos te tomas ese desafío de estar un periodo sin dedicar tiempo a eso que a vos te roba el tiempo, vas a ver cuánto tiempo tenés para dedicarle a otras cosas, para conversar con tu hijo, para conversar con tu esposa, para visitar a un amigo, para leer la Biblia, para orar. Un predicador cristiano bastante conocido dice que si para algo sirven las redes sociales y la tecnología es para demostrarnos que cuando decimos que no leemos la Biblia porque no tenemos tiempo, estamos mintiendo, porque todos tenemos tiempo para sentarnos varios minutos, por no decir horas, frente a una pantalla a ver qué es lo que está pasando en la vida de los otros. En Efesios 5.16 el apóstol Pablo dice así Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estamos en un momento de la historia donde quizás como nunca antes estamos siendo atraídos hacia diferentes distracciones que no nos hacen ser conscientes de cuánto tiempo nosotros estamos desperdiciando. Podrías decirme en un comentario cuál es tu experiencia en cuanto a esto, cuál es la estrategia que has encontrado para controlar el tiempo que usás. Un hermano me decía que él tenía momentos en el día específicos en el cual él miraba sus redes sociales. Atendía el WhatsApp, respondía a correos electrónicos, miraba Facebook, pero era en un horario determinado del día y durante el resto del día él no miraba eso. Puede ser una sugerencia interesante, pero lo que yo te quiero decir ahora no es cómo o lo que vos tenés que hacer, sino simplemente desafiarte a que pares un poquito y tengas este cuidado. Que pienses qué está pasando en tu familia, cómo está la relación con tu esposa en cuanto a las redes sociales, cómo se siente ella cuando vos estás en Facebook o en Instagram o mirando televisión, cómo te sentís vos cuando ella está con esas redes sociales, cómo está la comunicación con tus hijos, si realmente estás siendo inteligente, estás cuidando con diligencia, cómo aprovechar el tiempo corto que tenemos mientras estamos en este mundo. Espero que este consejo te haya servido de ayuda. Si fue así, te invito a dejar un comentario, te invito a darle me gusta y también compartir este video con otros matrimonios que quizás puedas estar bendiciendo. Nos vemos, si Dios quiere, el sábado que viene en el próximo capítulo de Fortalece tu Matrimonio. Chau.